Tercera derrota consecutiva del Deportivo Cali en este cierre del todos contra todos de la Liga Águila. El equipo sintió una vez más la ausencia de su goleador José Pepe San. Los hinchas hablaron al final del encuentro para las cámaras de tiempo del hincha. ¿Qué pasó con este Deportivo Cali hoy? La tercera derrota consecutiva. Lo que yo creo que pasa en el Deportivo Cali es que ya hay que acabar con tanto jugador que idolatran aquí los hinchas. Aguilar irresponsable, ¿cómo va a hacerse a cada roja ahí? Un irresponsable, nos dejó el equipo a medias. No, qué tristeza, muy malos, 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 malos. El Deportivo Cali perdió porque no le suda la camiseta, no le meten amor. Mientras que nosotros pagamos y nos esforzamos para venir al estadio, ellos no dan nada, Peluso no quiso dar las órdenes bien. No, muy flojo, la delantera verdaderamente dependemos del viejito y si el viejo no está, el Cali no tiene nada en este momento. Es muy duro venir desde tan lejos, nosotros venimos desde Santander de Quilichao a ver el equipo y verlo perder así es muy duro. Sin palabras. Tienen que sudar la camiseta, tienen que sudar la camiseta, ¿cómo es que íbamos bien y íbamos a ir tan mal últimamente? Así no podemos. Pues un partido pésimo con Sabay, pero bueno, así es el fútbol, así los pagan. Se jugó mal, se cometió errores individuales y perdimos, no hay nada que hacer pero todavía tenemos la opción de ir a Pasto a través de la clasificación. Crónica, ¿hay una muerte anunciada desde Cali? No, nada, nada, el Cali está bien, se gana, empato se pierde y no se tocó volver a perder, nada, no pasa nada. Con 10 jugadores contra un equipo con Nacional es muy difícil, Abel Aguilar un jugador mundialista y se hace expulsar a los 28 minutos, ahí se acabó el partido. Creo que sostuvieron mucho tiempo a Sabá, un jugador que no se lee nada en la cancha, pero bueno, en Pasto ganamos. Primero que todo por el error de Aguilar, en un partido de estos hay que jugar con la cabeza fría y segundo por la definición de Sabá, en un partido que va perdiendo no puede definir así, partido que tiene que definirse con claridad, no le mete nada, no le mete huevo, no le mete nada. Realmente es ilusionado, esos cambios horribles, esa tática tan desastraza de Peluso, no sé qué piensa con Sabá, a Sabá le falta ganas, berraquera, sudarle realmente la camiseta del Cali. Que jugadores como Abel Aguilar, que se ganan 126 millones de pesos, vengan a expulsar de una manera tan irresponsable. Muchos de los hinchas trabajamos todo el mes para pagar una boleta, para que ellos salgan con un chorro de bada, lo mismo Sabá, tienen que correr, esto es de corazón, los hinchas también tenemos que reconocer a André Felipe Roma, fue el único que corrió en el Deportivo Cali. Dos partidos importantes, contra Danubio y contra Paso en la última fecha. Tenía entendido que íbamos a jugar con la sub-20 para el partido con Paso y sacar un empate hoy, ganó un millonario, realmente toca meterla toda, los dos partidos hay que ganarlo, por lo menos ir a empatar Uruguay porque tenemos una ventaja de tres goles, pero realmente el Deportivo Cali, tanto los jugadores como nosotros los hinchas tenemos que tocarnos, porque hay muchos hinchas que idolatran a muchos jugadores y hay que tratarlos mal, así no queramos muchachos, porque es que realmente no le están metiendo huevo, no están respetando la hinchada. ¡Gracias!